Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Te llevo tu sonrisa tibia, tu mira adelante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí espérame Te pido yo por ti volveré Tú por mí espérame, no me olvides Tú por mí espérame, no me olvides